Usted entiende, entonces yo lo vi y mientras lo estaba maquillando yo vi a Daddy Yankee y llegó un compañero mío, el compañero cuando vi a Daddy Yankee quería saltar para arriba, yo lo agarré y le dije cálmate porque es un hombre igual que tú, date tranquilo, entonces a Daddy Yankee lo estaba maquillando, el hombre se veía pero lo que yo vi fue en su mirada, una mirada perdida, usted sabía, una mirada perdida, una mirada pobre, una mirada miserable, yo sentía que yo tenía más dinero que él y yo era pobre, escucha esto, todavía yo no había agarrado los millones que me estaban ofreciendo y yo veo que él lo está maquillando y cuando termina se levanta y dice de ti es que se está hablando mucho que la va a montar bien duro, es porque ahí se acerca a mí, me dice yo te voy a dar un consejo, tú una vida miserable, papi yo tengo carro, yo tengo dinero, yo tengo prendas, yo no puedo disfrutar, a mí me quitaron la identidad y me dijo yo fui el primero que le prediqué la palabra a Héctor, el padre y se convirtió, oye yo te siembro una semilla en tu corazón y yo espero que germine y me dijo mejor busca de Cristo que yo deseo ser cristiano y yo no puedo, oye que palabra me dio, yo estaba ahí bregando con música sabiendo quien era Dios y eso trató y trabajó en mi corazón